Vamos a ver una jugada de interferencia en home muy interesante, la que nos enseña como árbitros a colocarnos en la posición adecuada y siempre tener un timing adecuado. En esta jugada tendremos en cuenta la regla 6-0-1-A-10, cuando un corredor deja de evitar a un defensor que está tratando de jugar una bola bateada o intencionalmente interfiere con una bola tirada. La key to this play is we get the tag so we have an out and then the ball pops out and this is what makes this play really well umpired. It's super good, we catch the ball being on the ground, we process it in our mind and we realize whoa, whoa, hold on a second, I have a tag and then I have the catcher showing me the baseball clearly and then something happened. So this umpire, Leo Sintron, what he does initially is he signals that he was taking the ball out of his glove. Veamos la jugada repetida. Como podéis observar, el árbitro no se queda estático, busca la mejor posición para ver el home, para ver si hay un tag y para ver si hay otra jugada interesante. Aquí lo que ve es que hay un tag del catcher al jugador, pero que la pelota sale disparar hacia afuera. Entonces, él con su buen timing y su buena posición canta la jugada adecuada. Antes de cantar safe or out, el árbitro procesa la jugada en su mente, utilizando un buen timing. Se da cuenta de que el corredor intencionalmente le da un manotazo al guante del catcher donde tiene la pelota y la pelota en ese caso sale disparada, con lo cual él canta interferencia del corredor y lo elimina. Básicamente es una gran jugada de arbitraje, por la gran posición del árbitro, por el buen uso de los ojos, por el buen timing que realiza y el procesamiento de la jugada en su cabeza y canta con decisión la jugada. Toma las decisiones adecuadas y después explica al manager su decisión. Me gustaría hacer una referencia al coach de tercera, que está justo en la jugada, protestando. Es una situación en que el árbitro controla sus sentimientos y controla el juego y no se deja influenciar por los que hayan al lado de la jugada. En definitiva, una jugada muy bien arbitrada por el control de los sentimientos y el timing. ¡Gracias!